hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal AR Pricolaje bueno el día de hoy en este vídeo vamos a instalar este tipo de bisagras que son tipo de casoleta porque porque en el vídeo pasado un suscriptor vio que instalamos estas que si son de casoleta y vimos cuál es la diferencia entre la bisagra plana, la bisagra semicurva y la bisagra curva vimos cómo se instala y vimos cómo es que queda la puerta y vimos cómo se ajusta si no has visto el vídeo aquí arriba te dejo el link para que lo veas el vídeo completo y bueno entonces este suscriptor no es carpintero ni tiene mucha herramienta como nosotros sabemos para la instalación de las bisagras de casoleta se necesita forzosamente una broca Faustner ya sea como esta o como esta digamos que esta es la normal y tiene que ser de 35 milímetros de diámetro hay otras que requieren de 40 milímetros pero la más común es 35 milímetros de diámetro ahora la ventaja de esta es que esta tiene tope tiene este tope con altura regulable entonces tú regulas la altura y nunca se te va a salir de tu puerta nunca vas a dañar tu puerta o vas a perforar de más porque con esto hace tope y listo con esta si no tienes un taladro de banco o si no calculas muy bien la altura o no tienes una plantilla especial puede ser que a lo mejor perfores de más y se dañe tu puerta bueno ahora como te decía él no tiene estas herramientas ni las quiere comprar porque probablemente nunca más las vuelva a ocupar solamente quiere instalar una puerta entonces mi recomendación para él sería que instalaran este tipo de bisagra que únicamente se atornilla a la puerta y esta se llama bisagra oculta y sion de 90 grados aquí está a ver si ahí se ve ahí está bueno ahorita la vamos a instalar yo lo voy a hacer como yo sé y yo les voy a dar la explicación porque luego mucha gente ve el vídeo dice no así no se usa así no se instala yo las he instalado así y a mí me ha servido muy bien entonces ahorita vamos a empezar esta parte que tengo aquí va a ser nuestra puerta y este va a ser el mueble o el fijo lo primero que vamos a hacer es en nuestra puerta vamos a marcar 5 milímetros de este lado donde te va a ir colocada la bisagra ya que tenemos nuestros 5 milímetros acá vamos a colocar aquí nuestra bisagra aquí para este tipo de bisagras por lo general traen sus propios tornillos que son estos de cabeza plana en la parte de aquí abajo porque esto no tiene avellanado aquí ahora a mí se me perdió uno voy a ocupar este pero este no es el correcto este que tiene la cabeza cónica aquí abajo ahora agarramos nuestra otra pieza esto es el fijo o el flujo negro de este ritmo en la parte de aquí abajo el mueble y lo ponemos aquí junto a ésta bueno, aquí ya la tenemos instalada entonces vamos a doblarla y si te das cuenta no queda escuadro ok, pero así es, es para que cuando cierre la puerta quede completamente bien cerrada al hacer tope y no quede un poquito abierta así es como nos debe de quedar, ahorita si te das cuenta la bisagra marqué 5 milímetros en la puerta e instalé la bisagra entonces la puerta queda en el paño interno del mueble, ok, este es el mueble, este es el fijo del mueble queda en el paño interno y aquí abre y aquí se abre ahora lo que voy a hacer es retirar la bisagra y ahora vamos a darle los 5 milímetros pero en el fijo, no en la puerta como ahorita medimos los 5 milímetros en el fijo, vamos a empezar por el fijo vamos a empezar por el fijo nuevamente en el momento que lo doblamos puedes ver que no queda escuadra pero por lo mismo, así es como funciona, no te preocupes al momento que lo coloques y tengas el tope de tu puerta esto se va a enderezar y va a quedar así bueno, ahora como puedes ver medimos del otro lado entonces ahora la puerta quedó en esta posición quedó sobrepuesta a la parte, a esta pieza que es nuestro mueble con nuestro fijo entonces la puerta queda enfrente bueno y eso sería todo en cuanto a la instalación de estas bisagras es más fácil, más sencillo que las de casoleta claro que las de casoleta tienen muchísimas opciones pero también funcionan bastante bien y espero que te sea de utilidad la información y si te gustó dale like y suscríbete gracias gracias